Ahora nos toca irnos hasta la ciudad de Lima, en la capital del país, para toda la información política. Joel Quesada, adelante contigo. En efecto, el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, ha precisado que se necesitan leyes urgentes en el país, como por ejemplo, una ley de la legítima defensa, y todo esto en medio de un escenario de inseguridad ciudadana, ¿no? Lamentablemente. También una ley que proteja a los policías. Ojo, lo dice el presidente del Poder Judicial, nada menos. Sin embargo, en la Comisión de Constitución del Congreso se ha aprobado un dictamen, en primera votación, ¿no? Un proyecto de ley que eleva las penas por disinformación en los medios de comunicación, ¿no? Este proyecto de ley necesita una segunda revisión, ¿no? No ha tenido mayor debate, pero bueno, ya se está pensando, se está cuestionando, porque evidentemente esto perjudicaría, ¿no? El ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas en medios de comunicación. Vamos a escuchar al presidente del Poder Judicial. Yo creo que los periodistas no deben temer. No me parece que esta ley pueda ser aplicada a los periodistas correctos, honestos, si denuncian necesitamos un periodismo que investigue sobre todo la corrupción. Esto es materia de la revisión, creo, en falta de una votación. Pero siempre los textos legales tienen perfeccionamiento. Ninguna ley es perfecta y creo sí que debería, pues, esto de repente ser materia de mayor debate. Lo que yo sí me pregunto es que a veces no hay apuro en sacar ciertas leyes. El Perú necesita leyes urgentes. Necesitamos, por ejemplo, la ley de la legítima defensa, que es urgente. O sea, hay leyes urgentes y yo más bien haría una reflexión. No, porque la ley se llama, hay leyes urgentes, ¿no? Entonces, la seguridad ciudadana necesita de ciertas leyes y yo no las veo. Necesitamos la ley de legítima defensa para que las personas que sean atacadas en su domicilio se puedan defender. Si entra a su domicilio de usted o de usted y usted reacciona contra el delincuente, se corre el riesgo hasta de una investigación y hasta de una detención, también tenemos que dar unas leyes que protejan a nuestros policías cuando actúen en la lucha contra la delincuencia. ¿Debería aprobárselo el sistema de la ley de armas no letales? El sistema de armas no letales tiene un problema, que se lo han encargado a los municipios y específicamente a los serenazgos. Deben estudiar tres años y salir con un diploma, con un título de técnico, de especialista en serenado. En otros temas, en el ámbito político, la ministra de Vivienda, Aña Pérez de Cuellar, precisamente encargada de gestionar todo lo que tiene que ver con la emergencia en el norte, bueno, se ha pronunciado sobre este pedido de interpelación al ministro Daniel Maurate, el actual ministro de Justicia, por sus vínculos con los Cuellos Blancos. Y también ha precisado de que el gobierno se viene preparando para lo que será la llegada inminente del fenómeno del Niño Costero en el norte, vamos a escuchar. Ya se hizo la primera respuesta a la emergencia y ahora estamos empezando ya a prepararnos con las obras menores y las obras de acondicionamiento que nos van a permitir prepararnos, estar mejor preparados para el posible fenómeno del niño que llega en enero del próximo año. Entonces, la primera etapa de respuesta y de mitigación del daño ya se ha dado, las lluvias se están menguando y ahora también tenemos que empezar con la segunda fase, que es una fase de preparación para afrontar el niño global, si es que llega, en mejores condiciones, más equipados y más fortalecidos. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte de organización con las organizaciones sociales de base. Todas las personas empadronadas y debidamente acreditadas van a recibir su voto. Y aquellas familias, en algunos casos que no se presentan, nosotros mismos vamos a través de nuestras brigadas a buscarlas y contactarlas, pero es un proceso dinámico. Además, también son beneficiarios aquellas casas que están con riesgo inminente de colapso, no solamente las colapsadas. Entonces, eso amplía el espectro. ¿Hace el momento cuántos ya han recibido el bono? Estamos hablando de más de 500 familias o casas que han recibido el bono. Como hemos dicho, en este gobierno somos muy respetuosos de los fueros y nosotros somos respetuosos, obviamente, también de las decisiones que toma el Congreso en ese sentido. Respetamos su rol fiscalizador. Estoy segura que vamos a llegar o se va a llegar a un entendimiento. En todo caso, la presidenta ha ratificado al ministro Maurate y nuestra vocación y a lo que estamos abocados es a trabajar. Declaraciones de la ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuellar. Jonathan, adelante contigo. Perfecto, Joel. Muchísimas gracias a Juan Carlos también. Siete de la mañana con 32 minutos. Aquí en Trujillo tenemos una temperatura de 22 grados centígrados y se acima que al mediodía se incremente a 25. ¿Cómo está la ciudad de Chiclayo en estos momentos, Juan Carlos? 23 grados centígrados a esta hora de la mañana. Nos espera 29 grados para la una de la tarde. Siete de la mañana con 33 minutos. Aquí en la capital de la República tenemos una temperatura de 20 grados y se espera una máxima de 24 sobre el mediodía, una de la tarde. Muchas gracias, compañeros, por la información correspondiente de cada región del país. Esto fue nuestra Central de Informaciones Norte. Central de Informaciones Norte.